Bueno, mi nombre es Sandra Aguilar, tengo 28 años. Mi instructor me habló del concurso, creo que fue una muy buena oportunidad para retarme, soy una persona muy competitiva. Entreno dos veces al día, vengo en las mañanas y en las tardes. Tengo más resistencia, más fuerza. He sentido también un cambio en mi dieta, como más sano. Me preocupo más por mi salud. Bueno, en este momento les acabo de presentar un entrenamiento, una rutina de entrenamiento de Sandra Aguilar, la cual fue de fuerza. Desde hoy trabajamos la parte trasera del cuerpo, ejercitamos lo que fue glúteo, femoral, pantorrilla y espalda. Hemos bajado ahorita aproximadamente 6 o 7 kilos en grasa, hemos aumentado 3 kilos en músculo, entonces los avances van muy buenos y le están echando muchas ganas. Ay, bueno, claro, sí me gustaría ganar, me gustaría mucho la parte del viaje, pues ir a Los Cabos, es algo que me motiva. Y bueno, también otro de mis objetivos es poder llegar a hacer después ya carreras de 15 kilómetros, de 20 kilómetros, ir subiendo los niveles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!